Y primera base, patazo hacia el left hill, la bola arriba, arriba y lejos. Honrón solitario para Salazar, descuenta Caribes el juego ahora tres carreras por una. Con el quinto cuadrangular de la temporada y el 91 de su carrera para Oscar Salazar. Uno de los seis peloteros en esta liga con 90 o más cuadrangulares, Oscar Salazar. Quien rápidamente hace que la ofensiva de su equipo reaccione. Patazo sobre el medio del plato. Parecía estar esperando el envío Oscar Salazar.